Se ve la partida del clásico Ministerio Público. Inmediatamente Potencia, Mis Persa y Dissing Jet buscan la punta. Va quedando Mis Persa adelante, segunda Potencia. En el tercer puesto Dissing Jet, en el cuarto lugar Mick Curly, en el quinto puesto Ande Luna. Más atrás viene ubicándose Filosofía. Recorren de esta manera los primeros 300 metros. Mis Persa marcha en la delantera. Segunda Potencia, tercera Dissing Jet. En el cuarto lugar Ande Luna, en el quinto puesto Mick Curly. Luego lo hace Caffaliz. A continuación Filosofía, más atrás ha quedado Manon. De esta manera se acercan a los 900. Mis Persa es la que marcha en la delantera. Mis Persa adelante, segunda Potencia, tercera Ande Luna y cuarta Mick Curly. Luego ha quedado Dissing Jet. Llegan así a los últimos 700. En la punta marcha Mis Persa. Mis Persa adelante, segunda Potencia. En el tercer puesto Mick Curly. En el cuarto lugar Ande Luna. En el quinto puesto Caffaliz. Se acercan a la última curva e ingresan a la recta final. Mis Persa marcha en la delantera. Mis Persa adelante, segunda quedó Mick Curly, tercera Potencia. Faltando 300 para la meta. Mis Persa en la punta. Mick Curly pasa al segundo lugar y se acerca. Último 150 en la punta Mis Persa. Mis Persa con un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Mis Persa. Faltan 100. Mis Persa adelante. Mis Persa primera. Llega la meta. En el segundo lugar para Mis Persa. En el tercer lugar, la filosofía. Cuarta Dicinyec. Luego Potencia. Más atrás Manón. Grande clásico al Ministerio Público. En el cinco, Amis Persa. Con Víctor Fernández.